Ok, buenos días. Espero que hayan descansado rico. Vamos a Noticias con Calle de hoy, del 1 de marzo del 2024. Un día especial para mí porque es mi cumpleaños, así que felicidades a todos los que cumplen el día de hoy. Pieces, paz y amor para todos. Así que felicidades para mí y para todos los que cumplen el 1 de marzo. Vamos a Noticias con Calle de hoy, pero antes te voy a pedir que me dejes un regalo. Y es que me añadas en mi canal de YouTube, JFONCEKPR. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a crear un contenido bien importante. Empezando este domingo, se llama La Dieta Empieza el Lunes. Y vamos a empezar a hacer una serie de contenidos que empiezan este domingo. Va formalmente el programa como tal, con todo reality y todo lo otro. Va a empezar un poco después. Pero la cantidad de información va a ser bien interesante. Y además de eso, tenemos otro programa que empieza pronto. Ya dentro de dos semanas en mi canal de YouTube, JFONCEKPR. Así que a todos los que les interese, no solo mi vida, los temas de salud y obesidad que he estado tratando, sino además de eso, todos los descubrimientos nuevos. Y además de eso, todo lo que será mi cobertura del año electoral en mi canal de redes sociales, mi canal de YouTube. Va a estar todo en YouTube y solo en YouTube. Vamos a poner shorts, ¿verdad? Cortos o clips en las otras redes sociales, pero principalmente en YouTube. JFONCEKPR. Por razones obvias, estamos migrando nuestra operación para redes sociales, por razones que pronto les estaré comentando. Pero espero que no tengamos que llegar a mayores. Dicho eso, pues sí. O sea, vamos a estar moviendo bastante la operación a redes sociales. Y por tanto, parte de lo que estamos haciendo es pidiéndote que vayas a mi canal de YouTube, JFONCEKPR, y me añadas para que me sigas, me apoyes y te agradezco mucho por eso. Sí, gracias por tu apoyo diariamente. Ok, llegó la encuesta. La encuesta dice que Juan Dalmau está segundo. Básicamente, la encuesta plantea que Juan Dalmau sacaría el 23% en un escenario. Y Jennifer González y Piel Luis, y los dos ganarían básicamente por 8%. Y Juan Zaragoza estaría llegando en tercer lugar si fuera Zaragoza. Mientras que en el caso de Jesús Manuel Ortiz, también básicamente estaría igual el escenario. El escenario con Jesús Manuel es Juan Dalmau 24%, Jesús Manuel 19.5%. Básicamente estaríamos en el mismo escenario y Javier Jiménez en 7%, básicamente lo que sacó ya el proyecto de dignidad anteriormente. Esa es la encuesta de Noticel. La semana que viene sale la encuesta del Nuevo Día, así que veremos a ver cómo va eso. Y vamos, dicho sea de paso, a las portadas de los periódicos. Difícil solicitar la BKPL. Tienen que solicitarla desde ahora, gente. Hay problemas. Se cambió el sistema y el sistema tiene los growing pains típicos y problemas digitales, así que pendientes a eso. Mientras que en el vocero, falta personal de apoyo para estudiantes de educación especial. No hay suficiente este uno. En educación especial, la salud mental la discutieron los candidatos a la gobernación, menos los candidatos del PNP, dicho sea de paso. Y arranca las trillas gratis de ATI. Importante ver esa noticia de que ahora en el tren y también en la AMA vas a tener gratis. Elon Musk está demandando a Sam Alman y a OpenAI por haber cogido de tonto a medio mundo. Usaron los chavos de que supuestamente iban a crear inteligencia artificial sin fines de lucro y terminaron haciendo después una entidad con fines de lucro para hacer un billetal. Y eso pues está Elon Musk demandando entre los fundadores de todo esto. Mientras que el vocero de Puerto Rico hoy habla de la historia de la casona y como en Vegabaja esa casona que se supone que se compró para hacer un montón de obras y turismo y demás está ahí abandonada. El gobernador está diciendo hoy que van a utilizar tecnología para el transporte público y utilizar unas aplicaciones y demás. Esa aplicación ya se ha pagado montones de veces, más de 4 millones. Gente, ya existe un montón de aplicaciones que hacen esto por 20 mil pesos al año mientras que estamos pagando millones y millones. Esta historia la saca un cuarto poder y el gobernador pues anuncia esto otra vez por el mes número 800.999. Ya tú sabes, Eliezer Molina va por writing, aparentemente después de que el tribunal no sé si va a apelar, pero aparenta ser que va a considerar ir por writing. Esto debido a que el fallo del tribunal en su contra es que no cumplió con los requisitos del proceso de endoso y proceso de entrega de documentos a la Comisión Estatal de Elecciones. Mientras que también hoy, importante, los partidos políticos están gastando bastante más de lo que están ingresando y eso está de lo más interesante porque demuestra que básicamente Pedro Pierluisi es el que mejor parado está por razones económicas de recaudos y demás. Tata Charboni está pidiendo supuesta prueba exculpatoria a su favor mientras que en turismo repartieron un montón de chavos de la pandemia que se supone que se repartiera para entre todos y demás y resulta ser que se repartieron en 2 millones que no eran para los que los recibieron y un montón de millones llegaron a las mismas pocas hospederías. O sea, en vez de repartirse entre todos, se repartió entre unos poquitos como siempre. La Junta de Control Fiscal está advirtiendo que hace falta eliminar impuestos de inventario así que importante esa historia. Mientras que también se volvió a aprobar el aumento de jueces en el Senado pero la Cámara de Representantes no, así que veremos a ver qué pasa con eso y hay una tendencia de obesidad tan dramática que básicamente se ha triplicado la cantidad de obesidad de los pasados 30 años y por eso estamos hablando de la dieta empieza el lunes. Esto es un estudio que salió ayer y hay una preocupación global sobre este tema. Así que la verdad es que el estudio es tan dramático especialmente en niños. La cantidad de niños obesos es la causa bien impresionante. Yo siempre fui un niño obeso. Yo siempre pesé más de... Bueno, recuerdo que en primer grado cuando me pesaron pesaba 100 libras, imagínate. Ya en primer grado. So, ya tú sabes. Bueno, un espía cubano se hizo pasar por diplomático de Estados Unidos. Fue hasta embajador de Estados Unidos. Gente, los embajadores tienen acceso a un montón de información confidencial y privilegiada. Pero resultó ser que era un espía cubano. Se va a declarar culpable este individuo y Joe Biden está pidiendo a Donald Trump que lo acompañe a la frontera para de una vez ayudarlo. Los dos fueron ayer a la frontera para que supuestamente está pidiéndole a Donald Trump que lo ayude a aprobar esta legislación con los republicanos en el Congreso porque están trancados y no quieren aprobar la legislación que supuestamente le dio herramientas a Biden para poder controlar el proceso en la frontera. Dicen los republicanos ahora que no hace falta legislación, que Biden lo puede hacer por orden ejecutiva. Hace dos, tres años, cuatro años. De hecho, Donald Trump había dicho en el 2019 que hacía falta legislación nueva para poder controlar la crisis en la frontera y que el problema era que los demócratas no la aprobaban. Pues ahora están aprobándolo y dicen que no hace falta legislación. El gas natural está en precios extremadamente bajos. Hace años y años que no había un precio tan bajo en el gas natural consistentemente a 1.87 y por el millón de BTU. ¿Y por qué eso es importante? Porque, gente, estamos hablando de que de eso es gran parte de nuestra energía eléctrica y demás. Y también el precio del Bitcoin superó los 62 mil dólares, bajó 62 mil y pico, pero pues ya saben, está dramáticamente alto el Bitcoin nuevamente. Recuerden que en Puerto Rico el Bitcoin significa gran parte de la gente que se mudó de la ley 22 y ley 20, particularmente la ley 22, así que ya saben. Y también importante es que hoy puedes pedir de The Sandwich Lab. Esa es la ensalada, está súper chula, pero además tiene sándwiches y los sándwiches, gente, de verdad son ingredientes ridículos. Las galletas también están fuera de control. Yo le he metido los sándwiches y le he metido la ensalada también. Y aprovechan, gente, esto solamente lo puedes pedir para llevar, por si acaso, en la plataforma de Uber, DoorDash, Uber Eats, obviamente, Uva, etc. Y para llevar, esto es un, lo que llaman un Cloud Kitchen, no puedes solamente llevar, pero es una cosa espectacular. Eso ya saben. Estamos pendientes a la encuesta de Noticel y lo que saldrá la encuesta la semana que viene, el nuevo día, y aquí está básicamente cómo Juan Dalmau quedaría en segunda posición. Ese es verdaderamente noticioso, ¿verdad? Poca gente hubiera pensado esto hace cuatro años, pero pasó. Y según contra Jennifer González, pues estaría sacando 32%, casi 33% de Jennifer González contra Juan Dalmau, mientras que en el caso, ¿verdad?, de que sea Jesús Manuel, pues sería un poquito mejor, o perdón, un poquito menos bien. Entonces, en el caso de Pierluisi, pues está básicamente por 28% a 22%, mientras que otra gente vería a Zaragoza como opción. O sea, que Zaragoza le roba votos a Pierluisi, según la encuesta, y Zaragoza y Jesús Manuel le roba un poquito menos. Zaragoza y Pierluisi se roban votos entre ellos, según esta encuesta. Así que Jennifer González ganaría un poquito más cómodo, pero ciertamente con cualquier candidato ganaría el PNP, según la encuesta del periódico digital.